Ok, ok, vamos a pasar esta cuarentena con el mayor flow posible A todos les digo que vengan y que se animen, que nada detengan Lo que te vive, lo que te late por dentro, báilame lento, bien pegados Esta noche no nos vamos a ningún lado, solo es tú y yo y la botella de invitado Así que dime, yo no quiero volver a la vida que tenía antes de ayer Yo quiero quedarme en casa calentito, con tus labios bien solitos, disfrutando este ratititit Pásame la manta, a mí no me levantan, soy como una planta, no han pasado tantas horas Desde que estoy contigo aquí metido, dime nena, qué es lo que hacemos Si no te olvido, es mi motivo, por lo que escribo, pierdo el sentido Yo que lo di todo para que me beses como no besas a nadie Yo que me he metido en una cárcel solo para que tú seas mi alcaide Quiero quedarme en mi casa contigo metido, yo quiero volar, quiero verte Ya no podemos estar, quiero volverte a comer Z-A-R-C-O-R-T Z-A-R-C-O-R-T Z-A-R-C-O-R-T